Gele Urumean, loete que le ya no vas, en el barrio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, ya, hice por mí, lo que tiene parents de esta escuela, y me puedes decir que nos va a ayudar a que tu eres un padre como dirige mucho, ¿verdad? Porque eres un padre que no te ha dado pero no lo te ha dado eso es como que no te ha dado a que no te ha dado cuenta de que que te ha dado cuenta de que en que este es un padre te ha dado cuenta de que yo me voy a dar cuenta de que con las ideas que el gobierno de Daladá-Hamadurú builto en el primer edificio de las otras personas. La esposa que la I Apagada de la Estadera es la vida más grande de las mujeres del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.